Una de las grandes cualidades de los gatos es que pueden sentir y predecir un terremoto antes de que suceda. A ciencia cierta no se sabe qué es lo que siente el gato exactamente, pero lo cierto es que su comportamiento nos dice que algo va a pasar. Lo notarás más nervioso de lo normal y esto se debe, según los expertos, a la presión del aire y ciertos desequilibrios en las cargas electrostáticas.